Ay que risa que me da la lombriz aunque no la vea se que esta aquí en este montón de tierra se esconde la lombriz y hace así y hace así sube y baja baja y sube la lombriz y apareció y me miró dio un salto una pirueta y se escondió entre las raíces anda feliz se encoge y se estira y vuelve a salir en este montón de tierra se esconde la lombriz y hace así y hace así sube y baja baja y sube la lombriz y apareció y me miró dio un salto una pirueta y se escondió Ay que risa que me da la lombriz aunque no la vea se que esta aquí en este montón de tierra se esconde la lombriz en este montón de tierra se esconde la lombriz navidad navidad hoy es navidad es un día de alegría y felicidad pero el gato volvió nuevamente aquí pensaba yo que no volvería a verlo pero el gato volvió igual se tendrá aquí adiós